Bueno, ¿cómo están todos? Buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas. A un nuevo encuentro de comunicación y derecho. Bueno, hoy tenemos a dos grandes amigos, la doctora Raquel Coronel y el doctor Enrique Papa, dos genios, que nos van a demostrar cómo se puede ser abogado laboralista, ser socio, militante, todo maravilloso como lo hacen, y tener un matrimonio maravilloso. La que va a hacer hoy la entrevista, la que va a llevar a cabo la conducción, es la doctora Adela González, también abogada laboralista, así que, bueno, esto es demasiado, tantos abogados laboralistas. Bueno, me cierro, los quiero, me llamo Andrés, Andrea Sosa, los quiero un montón. Un beso. Gracias, Ade, te paso la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, doctora Coronel, doctor Papa, por estar con nosotros. Y bueno, y contarnos esta experiencia, bastante común ahora, ¿no? Esto de ser pareja, abogados, socios, cuéntenos un poco. ¿Pienso yo? Que voy a ser la que hablo. Por supuesto. Sí, querida. Sí, querida. Sí, querida. No, primero la verdad que queremos agradecer, y sé que estoy hablando en nombre de Enrique que también queremos agradecer a Andrea, y por supuesto a la doctora González, esta invitación. Para nosotros es un placer y un honor. Andrea es una gran amiga, pero de verdad, esas amigas que valen la pena. Y hace muchos años que la conozco, y esta inquietud que tuvo, esta idea loca que se le ocurrió en una tarde, nos gustó, nos gustó el proyecto, y bueno, y agradecidos. Y sobre todo para el colegio de San Martín, porque como todos saben, nosotros éramos de San Martín, estuvimos en el instituto, militamos en el instituto, así que para nosotros es un super ser y muchas gracias. Realmente no hay palabras, creo que gracias es la que encierra todo, de verdad. Sí, muchísimas gracias. La verdad que estamos muy contentos de poder comunicarnos así por este medio con ustedes, porque el cariño entrañable que le tenemos al colegio de San Martín, y a los abogados de San Martín, es muy importante, y la verdad que estamos muy contentos y muy emocionados de poder charlar, de hacer esta pequeña charla con ustedes. Creo que lo bueno de toda esta pandemia, que gracias al Zoom, es como que nos podemos unir todos, volvernos a ver, aunque sea a la distancia, y más en el caso de ustedes, que están viviendo tan lejos. Bueno, ¿tomo la posta o tomás la posta vos, Enrique? No, no, mi ángel, siempre la primero a usted. Bueno, sí, la verdad que sí, para nosotros es todo un desafío. Le contábamos recién un poco a la doctora Sosa, que inclusive hoy cuando tuve el placer de conocer a la doctora González, nosotros vivimos hace 10 años, estamos viviendo en Río Gallegos, somos de Santa Cruz. Así que antes de ayer salimos de Santa Cruz y después de 30 horas llegamos porque temíamos no cumplir con este compromiso tan hermoso que nos había planteado Andrea, así que viajamos 30 horas desde Río Gallegos, porque vivimos en la puntita de Santa Cruz, que es Río Gallegos, son 2.800 casi kilómetros, 30 horas tardamos, salteando todos los controles del COVID y todo lo que significa ese camino, durmiendo dos horas porque no permiten que se pare, de paso les informo a los colegas que esto quizá no lo sepan, no se puede parar en el camino, no se puede ir a los hoteles, simplemente hay algunas provincias, provincias, lo cuento porque me resultó muy llamativo, hay algunas provincias, por ejemplo, para salir de Santa Cruz tuvimos un montón de trámites y para cruzar Chubut, sobre todo Comodoro Rivadavia, tuvimos que, nos acompañaron, nos escoltaron, te escoltan con las fuerzas, en este caso la policía, para que cruces toda la provincia porque no podés bajarte absolutamente para nada, en el destacamento te dan el auxilio sanitario, el agua para el mate, pero no podés bajar, es toda una odisea, realmente es toda una odisea, atravesar la República Argentina, sobre todo viniendo del sur en estos momentos, pero un placer porque veníamos para esto y estamos... Bueno, muchísimas gracias por tanto sacrificio, Raquel. No, el contrario no es ningún sacrificio, no es ningún sacrificio, estamos, como te dije anteriormente, felices. Pero bueno, ¿qué quieren que les contemos? Cuéntenos ustedes. Bueno, a ver, contanos primero, ya que nosotros estamos tan lejos, ¿cómo está la actividad judicial allá? ¿Ya están trabajando o no? Bueno, eso lo dijo al doctor Papa. Desgraciadamente la actividad judicial en Santa Cruz está total y absolutamente parada desde que se declaró la pandemia, porque hay un atraso muy muy grande con respecto a la digitalización de los expedientes, entonces todavía es todo papel, las notificaciones, no hay, no se puede hacer control de los expedientes, no hay mesas de entrada virtual, no hay absolutamente nada. Está muy atrasado, tanto es así que... ¿Electrónico? Nada, nada, absolutamente nada. Tanto es así que desde que se decretó la pandemia al día de hoy, el río Gallego solamente hubo 15 días hábiles, donde con ciertas restricciones se pudo pedir un turno e ir a ver algún expediente con muchísimas limitaciones. Entonces esto quiere decir que no ha funcionado la justicia directamente desde que se creció la pandemia. Pero lo más grave no es solo el tema del atraso, sino también la propia desidia del Tribunal Superior de Justicia, porque ante hechos tan importantes como pueden ser demandas judiciales que requerían como despidos, por ejemplo están prohibidos los despidos por DNU, y uno quería presentar una demanda por un despido o un amparo de restitución y demás, y en general eran reticentes a habilitar feria. Entonces los trabajadores se encontraban bastante indefensos. ¿Y en ese caso de las distancias cómo lo manejan? Porque me imagino que debe ser todo lejísimo. Sí, es muy lejos. Allá los juzgados son multifueros. Entonces en Río Gallego, que es la ciudad más grande junto con Caleta Libia, hay solamente dos tribunales en cada ciudad, que son de laborales, de minería, comerciales, civiles, menos penal y familia, todo el resto lo maneja un solo juez, y eso dificulta bastante el tema. Y las distancias son muy largas. Me imagino que las distancias que deben tener. Así es. Hay un atraso judicial muy grande, y las distancias son muy largas. Si uno de un pueblo al otro, las distancias más pequeñas son 300 kilómetros. Me imagino. Y en ese caso, ¿ustedes cómo se complementan en el trabajo? Mirá, ahora me toca a mí. No, el tema es complejo, realmente es complejo, porque yo creo que se juntan, no solo el tema de las distancias, no solo para el ejercicio de la profesión, que ya como bien... Uy, perdón, perdón, pero están pasando por la calle, no sé si se escuchan. No solo se complejiza para el propio profesional, que tiene que trasladarse de un lado al otro, sino yo creo que lo peor en todo esto es el judiciable. El judiciable, en todo sentido, tiene una obstrucción en acceso a la justicia, total y absolutamente. El caso típico es el que contó Enrique recién. Es decir, por un lado tenemos los DNU que prohíben los despidos, y por el otro lado no podemos acceder a la justicia para que se cumpla ese DNU. En el caso de los alimentos, para ir al plano civil, en el caso de los alimentos sucede exactamente lo mismo. Es decir, había cuotas alimentarias que no se pagaron por meses, y no había posibilidad, la posibilidad estaba de pedir habilitación de feria, pero eran totales y absolutamente reticentes. Entonces había un abandono, no ya en la profesión nuestra, sino en los judiciables. Y debemos recordar, y esto hace al ejercicio de la profesión, que nosotros en Santa Cruz no tenemos colegio. Se nos ha prohibido la colegiación, nunca hemos logrado que se sancionara la ley de colegiación. Creo que somos de todo el país, dos provincias nada más. Una creo que es Chaco y nosotros. En este momento se está tramitando esa ley, por lo menos está en estudio la ley de colegiación, y con mucho apoyo de la FACA. La FACA siempre nos ha apoyado en esto, y para nosotros es muy importante, porque imagínense que estamos ahí perdidos, y parece ser que somos abogados de segunda, que no podemos colegiarnos, ¿no? Y realmente es muy complejo el tema. Es muy complejo no tener un instituto para poder desarrollar como ustedes. Lo hacemos todo a fuerza del pulmón, como decimos nosotros. El instituto lo tenemos, porque nosotros pertenecemos a la Asociación de Abogados de Río Gallegos, que se formó, pero es una asociación civil, porque no existe colegio. Y dentro de la Asociación de Abogados de Río Gallegos está el Instituto de Derecho del Trabajo, donde los dos somos integrantes en este caso, y podemos por lo menos desarrollar tarea académica desde ese ángulo. Pero al no tener colegio, es muy importante, porque no tenemos los profesionales, no tenemos la protección colegiada que merecemos, ¿no? Claro, es una suma de complicaciones. ¿La distancia? ¿La falta, digamos, de tener un lugar donde poder compartir? O sea, me imagino que es un todo bastante complejo. Sí, la verdad que sí. Vivir en el sur es toda una decisión de vida. Y lo que no solo es nuestra provincia, que la provincia es larga, las distancias, sino también el clima. Y bueno, los de Chubut pueden aseverar lo que estamos diciendo, los de Neuquén, y ni les cuento lo que es Tierra del Fuego, ¿no? Es muy complejo. Sí, más sumado que los de Chubut, lo que pasa es que los juzgados son unipersonales, manejan todos los temas, o sea, no sé qué volumen tendrán otros expedientes, pero me imagino que va a ser un retraso bastante importante en cuestiones que son totalmente dispares, o sea, familia y laboral, que lo manejen al mismo juez. Sí, y además el tema, por suerte tenemos en gallegos, tenemos de los dos juzgados, hay algunos que son más proclives a entender toda la problemática de nuestra disciplina. Pero es complejo, es complejo porque para manejar los principios no es fácil, y lo sabemos nosotros como especialistas en el tema, digo, todos que somos aquí de derecho laboral. Y fundamentalmente lo que siempre es un escollo para nosotros y que hacemos algunas críticas, por lo menos yo desde el instituto, lo presidimos el instituto, y hemos hecho muchas preocupaciones porque la excusa que nos dan para no darnos la independencia o la ley que nos corresponde como fuera independiente y autónomo, conforme a los tratados internacionales, la legislación vigente y demás, es la cantidad de expedientes. Puedan poner en juego los principios de una disciplina tan importante como la nuestra, que defiende un sector tan importante como es el de la producción, que son los trabajadores, que se pueda poner en juego la defensa de esos principios solamente por un número de cantidad de expedientes. Por lo menos esta es mi postura. Claro, totalmente. Lo que termina sucediendo es que como el grueso de los juicios laborales que hay son contra empresas nacionales, la mayoría de los abogados terminan mandando los juicios a capital, porque el grueso de la concentración digamos industrial más importante que hay en Santa Cruz es el petróleo y la minería y la pesca. Digamos, son todas empresas con radicación nacional o internacional, entonces se terminan mandando, muchas veces los juicios los terminan mandando a Buenos Aires porque no hay casi un juicio, un trabajador que esté en Puerto Deseado donde no hay juzgado y tiene que hacer 400 kilómetros para el juzgado que está en Caleta Olivia, le conviene mandarlo a hacerlo en Buenos Aires. Termina haciendo exactamente lo mismo, encima no hay, los medios de transporte son más limitados y no hay aviones y es más fácil tomarse un avión de Río Gallego que ir a una localidad del interior de la localidad. Claro, y en estos casos donde las distancias son tan grandes, ¿cómo se manejan con el tema de los clientes? ¿El contacto? ¿Cómo lo hacen? ¿Así por videollamadas? Generalmente, actualmente por videollamadas, pero esto es una nueva normalidad que hemos asumido, pero en general también éramos nosotros bastante reacios a eso y viajábamos. Agarrábamos el auto, el coche, la camioneta y nos íbamos y hacíamos 800 kilómetros, íbamos a Puerto Deseado, atendíamos al sindicato de estibadores, estábamos dos días ahí, nos volvíamos, íbamos a la acera a ver los petroleros, nos volvíamos, que están a otros 900 kilómetros y es más. Nosotros somos abogados también del sindicato docente y el sindicato docente tiene una peculiaridad, ellos todo lo resuelven por asambleas y por congresos. Entonces, casi llegan a tener, el año pasado hicieron 40 congresos en un año y lo hacen cada congreso en una localidad distinta. Muchas veces vos tenés que ir a dar un informe y tenés que viajar mil kilómetros para los congresos. ¿Y les ha pasado de estar en distintas localidades por tiempo indefinido? ¿Han estado separados del tema laboral? Ahí contesto yo. Por suerte sí. Por eso sabía, por eso digo que contesto yo. Hemos estado tres años viviendo separados. Matrimonio cama afuera, como se dice comúnmente. ¿Por qué? Porque atendemos el sindicato, como bien dijo Enrique, atendemos el sindicato petroleros. Y la zona petrolera por importancia es la zona norte. Nosotros decimos norte, pero norte de la provincia. Es la zona norte la que linda con Chubut. Tengan en cuenta que Santa Cruz es una provincia muy larga, muy larga. Nosotros vivimos en la puntita del sur, pero la zona petrolera es toda la franja norte la que insisto, limita con Chubut. Entonces ahí en el centro de esa franja norte se encuentra Las Heras, que es la zona más petrolera junto con Truncado. Necesitaban abogados y bueno, acá la doctora coronel que era la abogada petrolero se ofreció y estuvimos viviendo. Yo viví tres años en Las Heras y el doctor Papa vivía en Río Gallegos, atendiendo también petroleros pero en Río Gallegos. Entonces los fines de semana los viernes a la noche viajaba Enrique o yo a Gallegos o Enrique a Las Heras. Es decir, íbamos con la chata o íbamos perdón, con la camioneta. o él venía a Las Heras o yo viajaba a Río Gallegos y el domingo nos volvíamos. Pasábamos toda la semana ahí. Pero una experiencia hermosa. La verdad que es una experiencia muy buena, muy linda porque tratar con quizás aquí no se ve la profundidad de tener el trato directo con esas actividades por ejemplo las extractivas que hay en esa provincia. No es lo mismo que una consulta cuando vienen al estudio. No sé si puedo explayarme un poquitito en esto. Sí, por favor. Claro, cuando vienen al estudio es un tipo de consulta. Hemos hecho durante treinta y pico de años que atendíamos acá en Buenos Aires. Pero atender directamente en el lugar donde se hacen las extractivas, por ejemplo en los campos petroleros, bueno, no me estaba dando indicaciones para que vean que no soy sola la que doy indicaciones. Cuando se está en el lugar del extractivo es muy interesante porque uno por ahí para poder evacuar consultas tiene que ir a los campos petroleros. Entonces tomamos la camioneta y nos llevamos en medio del campo a los pozos donde están los trailers y ahí se reunían dejaban un minuto venían todos con overol todos llenos de la lava esa de la greda esa venían ahí y ahí hacían todas las consultas. Entonces todas estas cosas Tienen trabajo de campo poniendo el cuerpo. Tal cual tal cual y no podíamos hacerlo de otra forma porque como los horarios en la por ejemplo en el área petrolera por ahí hacen 14 por 14 son los jornales entonces están 14 días encerrados en el medio del campo que por ahí son dos horas en chata entre medio de la estepa entonces no podían venir los compañeros a consultarnos al sindicato entonces había que ir al sindicato había que llevárselo a los campos petroleros y además para uno mismo yo aprendí les puedo asegurar aprendí un montón de la actividad petrolera es decir de cómo se extrae de lo que se hace de lo que se deja de hacer y todo es todo una experiencia igual que en las minas igual que en la piscina Raquel vos creo que tocas tu micrófono fíjate claro lo apagás ahora ahí ahí está perfecto no se escuchó nada la última parte no no que decía que que es muy interesante porque uno llega a aprender con esta situación tan especial que uno tiene que ir a a evacuar las consultas o las inquietudes de los de los trabajadores al lugar este la diferencia de nosotros que quizás el cliente viene al estudio claro exactamente yo me acuerdo cuando hacíamos consultas acá tendríamos muchos de la de la alimentación entonces venían y a veces a veces nos nos tenían que explicar porque había un accidente que le le cortaba un dedo o le tenían cualquier accidente en el cuerpo y nos tenían que explicar cómo se manejaban las las máquinas a ustedes les debe pasar todos los días como que yo la tolva siempre me acuerdo de eso ¿no? o cómo manejar los balancines y todo esto pero uno no tiene el contacto directo con lo que te explica el cliente ¿no? en cambio ahí vamos y decían doctora venga y te llevaban a ver cómo hacían warline cómo ponían el pozo cómo estaba el boca el pozo cómo le llaman allá cómo hacían las distintas tareas del petróleo y te mostraban directamente cómo era entonces uno encima aprendía ¿no? es muy interesante es muy interesante claro la verdad que sí y más que los dos o sea también son especialistas en la parte petrolera ¿no? junto con el doctor Papa sí lo dejo a él porque él fue petrolero no porque yo soy abogado por gracias a Menem porque yo trabajé 17 años en YPF hasta que el amigo Menem nos echó a todos y nos privatizó y yo tenía media carrera hecha en derecho que la había abandonado por por el trabajo en el petróleo en YPF y la retomé tuve que retomar la la abogacía así que yo siempre digo que gracias a gracias al amigo Menem con la privatización de las de todas las empresas petroleras de todas las empresas estatales soy abogado lo fue llegando y en estos casos que comparten más o menos la misma rama ¿cómo se manejan? me imagino en criterios en un caso concreto ¿lo analizan juntos? ¿separados? No en general lo discutimos como supongo que en toda casa discutimos permanentemente los temas ponemos los puntos de vista discutimos muy fuertemente y hacemos lo que quiere Raquel ¿cómo es eso? No, no es una es una broma no lo que sí siempre en ese sentido nos hemos complementado porque no solo en esta circunstancia en Santa Cruz sino también acá en Buenos Aires hemos compartido el estudio hemos trabajado siempre juntos y nos hemos por suerte nos hemos complementado en el trabajo y discutimos siempre discutimos los temas discutimos el encuadre vemos que se nos ocurre a cada uno entonces eso nos enriquece normalmente estamos de acuerdo en las grandes líneas por ahí en algunos detalles nos nos ponemos no nos ponemos de acuerdo pero en general sí en general estamos de acuerdo ¿no es cierto? en líneas generales estamos de acuerdo porque más o menos son muchos años que tenemos una línea dentro de nuestra profesión es decir por ejemplo nosotros siempre hemos defendido trabajadores nunca hicimos empresas entonces tenemos más o menos una línea planteada y siempre hemos militado la profesión por eso me gustó cuando dijeron militantes creo que Andrea dijo eso y le agradezco porque siempre hemos militado la profesión es decir siempre hemos estado consecuentemente del lado de cual habíamos elegido llevar adelante al servicio a nuestro tipo que era doctor acá le hago un parate en el tema de la defensa de los trabajadores y que nos hable un poco de cuando estaban acá en Buenos Aires cómo manejaban el tema del intercambio telegráfico que justamente hoy hablamos que yo siempre digo que es la base de las demandas y de ganarnos o perderlas con la experiencia que ustedes tienen que tips nos pueden dar para nosotros esa es la pregunta del millón siempre dijimos esto y lo llevamos adelante nosotros creemos que el intercambio telegráfico y le digo para aquellos colegas que estén en el inicio de todo eso que el intercambio construye para nosotros es la columna vertebral de cualquier reclamo que se pueda hacer si no tenemos un buen intercambio telegráfico es muy difícil después plantear las demandas por eso siempre digo y hago la comparación con otras ramas del derecho nuestro derecho como todos sabemos es un derecho vivo el derecho del trabajo es un derecho vivo dinámico permanente esto no cabe ninguna duda pero más lo demostramos en el momento de que se acerca el cliente a hacernos una pregunta Raquel te estás tocando el micrófono te estás tocando el micrófono y justo nos vas a dar el secreto y no te vamos a escuchar todos los millones de dólares lo vamos a perder claro queremos saber eso lo estás haciendo a propósito lo estás haciendo a propósito para que me quede todo a mí no lo que les decía era lo siguiente que para nosotros la columna vertebral de un reclamo de un reclamo de cualquier tipo tiene que ser el intercambio telegráfico si vos tenés un buen intercambio telegráfico fundado y en los marcos que corresponde a una a la defensa de un derecho determinado tenés la base de la demanda ¿por qué digo esto? porque si en el intercambio telegráfico no se fundan las cosas por ejemplo para decir algo para que no me digan que solo quiero el dinero para mí nosotros cuando hacemos los intercambios telegráficos tenemos por norma negar todo absolutamente todo y no porque lo hagamos de mala fe no lo hacemos de mala fe muchos dicen pero cómo vas a negar esto si es un hecho real objetivo y concreto lo negamos porque después en la demanda se va a debatir el hecho y ahí van a tener toda la posibilidad de defender sus actos nosotros no reconocemos absolutamente nada en los intercambios telegráficos pero ya por norma y si fundamos en la contestación de los telegramas fundamos y si es posible hasta ponemos las normas no solo nacionales sino internacionales y los principios también los ponemos cuando damos la respuesta o nuestra postura a tal punto que a veces en el estudio que yo era la fanática de esto me decían pero vos no haces telegramas haces testamento es que yo creo que vos tenés que poner toda tu sapienza al servicio de esa consulta que hacen entonces en eso se basa por eso insistimos tanto con el tema de los telegramas porque de ahí en más tenés la respuesta para desarrollar una buena pero buena demanda Doctora ahí le hago una consulta porque bueno el intercambio telegráfico también se basa mucho en la charla que tenemos con nuestro cliente de la información que nos pasa que nos da cuáles serían los datos que tenemos que pedir qué es exactamente lo que tenemos que tener en claro cuando vamos a iniciar en el intercambio telegráfico esa parte es fundamental el tema de la entrevista con el cliente con el trabajador porque tenemos que luchar normalmente con limitaciones del lenguaje con una actividad que no conocemos con circunstancias que por ahí el cliente da por sabidas y no las explica y si entonces lo más que qué preguntas específicas hacer yo creo que lo importante de esto es el tiempo dedicarle tiempo paciencia y escuchar interiorizarse de la actividad después obviamente están las preguntas clásicas clásicas o sea si es un accidente la circunstancia el lugar el tiempo qué es lo si las el tema de de que si hay medidas de seguridad si no hay medidas cuáles están pero por eso digo hay un un universo de preguntas pero lo fundamental para mí y para para Raquel es conocer 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 al conocer al cliente conocer entender su lenguaje qué nos quiere decir cuando nos dice por ejemplo no se me ocurre ahora pero yo qué sé cuando nos habla del actor por ejemplo usan el término viejo no porque el viejo me dijo tal cosa y tienen 24 años el viejo si vos no sabés qué viejo son todos son todos ellos son los viejos por ahí te cuesta entender las circunstancias o te te hablan de del del trépano del piso y lo dan por sentado y se estuvo en el piso vos creés que estuvo en el en el piso común en el piso sobre la tierra y es el piso de percolación que está elevado a 4 metros porque nos dicen es el señor y no saben ni quién es el nombre del empleador exactamente exactamente y otro tema es la normalmente a veces pecamos de pesado pero es la documental o sea no sólo quién es tu empleador mostrame y dame el recibo porque normalmente ellos lo conocen por el nombre de fantasía y el nombre la empresa la sociedad anónima la persona jurídica es otra entonces el interrogatorio es la base de todo en base a eso nosotros generalmente realizamos los telegramas y es cierto lo que dice Raquel que siempre charlábamos con con nuestra socia también que Raquel hace testamentos no hay lugar para hacer un telegrama muchas veces pero tiene sus ventajas eso tiene sus ventajas que es que cuando transcribimos y hacemos las demandas ya las tenés hechas porque con transcribir los telegramas es suficiente una cosita más que me parece muy importante muy importante en la entrevista es decirle la verdad yo creo que los clientes cuando vienen a consultarle hay que decirle la verdad decirle la verdad en qué ubicación tienen dentro del derecho decirle la verdad en qué ubicación tienen en cuanto a los reclamos decirle la verdad de los tiempos de la justicia decirle la verdad en los montos o no decirle pero no tratar de sembrar falsas expectativas porque es una persona que acude a nosotros el cliente y acude con un drama para él pongámonos en el lugar del trabajador el trabajador viene a tu estudio porque lo despidieron con toda una familia atrás con toda una serie de compromisos con toda una carga emocional muy importante si viene y se sienta y viene con un despido nosotros no podemos hacerle sembrar falsas expectativas tenemos que hacerle o decirle lo que realmente el derecho lo protege porque nosotros hemos tenido casos de gente que ha venido de otros lugares o de consultas con órganos administrativos donde le han planteado cosas que no son realmente lo que va a suceder en el juicio no solo de montos sino de reclamos y es muy frustrante para el trabajador que viene con una serie de expectativas sobrecarga con toda esta falta de realidad en los reclamos yo creo que la mejor forma la mejor forma es ser honesto con el cliente ponerse en el lugar del cliente y ser honesto decirle todas las posibilidades inclusive en los casos que uno quiera hacer algo nuevo en los reclamos a nosotros nos ha sucedido en una época cuando todavía no estaban de moda para decirle de alguna forma todavía no estaban implementados el tema de los reclamos por discriminación cada vez que venía alguien y que venía veíamos la posibilidad de hacer algún despido por discriminación hemos tenido infinidad de clientes que han pasado por el estudio y ninguno se animaba porque nosotros le decíamos mire esto es difícil es algo nuevo si sale va a ser beneficioso pero puede ser que no salga lleva tiempo usted lo quiere hacer de esta forma y jugarnos a poder cambiar la jurisprudencia nos decían que no hasta que de golpe conseguimos uno que lo hizo y atrás de uno que lo hizo vino otro pero los otros no los comprometimos pudimos llegar a la corte con reclamos de discriminación por suerte la verdad que estamos muy felices de haber sido pioneros en esos reclamos pero el tema fundamental y creo que lo importante es que el trabajador el trabajador no fue engañado supóngase que íbamos con alguno que no le explicábamos esto no salía a favor porque todo puse este caso porque es el más típico hacíamos todo el trámite llegábamos hasta lo que fuera se pasaba cinco seis años siete años sin cobrar y después le salía en contra sí nosotros tenemos que el trabajo del abogado laboralista también es un trabajo artesanal porque eso es cada caso concreto hay que analizar la situación ver también el contexto del cliente que es una persona que se queda sin trabajo que los juicios lamentablemente llevan mucho tiempo hasta que lo puedan percibir y quizás vienen con expectativas como si usted muy alta que quizás no es la realidad y a veces me pasa también yo siempre digo lo mismo que los telegramos son la base de la demanda y al margen de eso decirles la verdad al cliente no crearles falsas expectativas ni liquidaciones que risorias que obviamente no van a ser verdad tal cual para mí es muy importante son los tres puntos creo que vos los sintetizaste muy bien que es el intercambio telegráfico bueno juntado con con el tema de los hechos de las circunstancias como decía Enrique y no mentirle yo soy somos muy consecuentes en esto nosotros no mentimos no le mentimos ni le creamos falsas expectativas porque por este tema que somos artesanales y que vienen con una carga emocional que nosotros tenemos que tener en cuenta no es cualquier rama del derecho es un despedido es un accidentado que atrás de él hay una familia entonces eso creo que como abogados laboralistas tenemos que considerarlo sí tenemos que considerarlo sí es que es un trabajo bastante complejo porque bueno amarte con todo lo que está pasando que es continuamente cambios de leyes de neunuevos bueno ahora que no sabemos si se vuelve a activar de nuevo todo o no entonces es estar estudiando continuamente actualizándonos y esto también el tema de tiempo con los clientes ¿no? ¿usted cómo nos puede decir que podemos ir hablando con ellos? ¿cómo lo manejamos? ¿cómo lo manejan ustedes? mira nosotros le damos todo el tiempo que necesiten en general siguiendo con esta línea de conducta le damos todo el tiempo que necesiten en mi caso particular bueno Enrique puede contar sus experiencias en mi caso particular yo asesoro más que nada asesoro sindicalmente tenemos varios sindicatos yo asesoro sindicalmente y en la la hora que sea sea de noche sea de mañana sea de tarde me siento bueno ahora por videoconferencia pero permanentemente intercambiamos y le damos todo el tiempo que necesiten porque nosotros puede ser que la tengamos clara porque es nuestra actividad pero el trabajador no el trabajador no la tiene clara lo que tiene claro son sus necesidades y nosotros tenemos que ser el puente entre ellos entre las leyes que nosotros tenemos que manejamos y que vamos por suerte nutriéndonos a través de las distintas actividades académicas pero el trabajador no lo único que tiene el trabajador es su fuente de trabajo lo único que tiene el trabajador es su cuerpo para ponerlo al servicio entonces hay que darle todo el tiempo necesario cosas que no sucede que creo que lo hablamos con la doctora González antes que no sucede en otras materias nuestra materia tiene que ser una respuesta inmediata con todo el tiempo necesario ¿por qué? porque si vienen por un despido y hay que contestarlo nosotros tenemos plazos perentorios 48 horas o lo que fuera pero son perentorios 10 días por las ART bueno todos estos plazos muy perentorios que no sucede con otras actividades que vienen a los colegas y les traen toda la documental le hacen las preguntas del caso por ejemplo si ponemos en civil y el colega con toda la capacidad que tiene se sienta estudia el caso y le da la respuesta adecuada también a su cliente pero no es esa inmediatez en cambio nosotros viene el cliente se sienta ahí lo escuchamos con toda paciencia le hacemos todas las preguntas del caso para ponernos en situación como bien explicó antes Enrique porque hay que ponerse en situación hay que ponerse en lugar del cliente darle todo el tiempo y ahí nomás tenemos que sentarnos a hacer esos testamentos en los telegramas para darle en la cobertura en dos horitas las que sean tal cual pero hay que hacerlo en este momento y eso es la diferencia en el caso de los intercambios allá en Santa Cruz hablamos de las distancias y los plazos tan cortos ¿cómo se manejan con los correos? ¿cómo hacen? No, con los correos no hay inconveniente en general salvo ahora en la actualidad por este tema de la pandemia pero en cada localidad hay correos en ese sentido no estamos tan atrasados en esas diligencias pero sí demoran por ahí un poco más pero nos manejamos bien retomando el tema del intercambio y de la atención de la atención al cliente yo quería reafirmar lo que dijo Raquel el tema de dedicarle el tiempo que sea necesario y ser honestos con ellos y también de escucharlo porque muchas veces nos llevamos sorpresas y por ahí no lo saben expresar pero digamos hablando coloquialmente saben qué es lo que están haciendo y cómo la patronal le está debiendo y nosotros por ahí no lo podemos ver y charlando vemos cuál es el hilo conductor del reclamo a hacer yo me acuerdo el tema con con los ferroviarios con el tema de con el tema de los ferroviarios de unos bonos alimentarios y demás que le daban y charlando con ellos logramos ver cómo empalmarlo y poder realizar las demandas o el tema cuando asesoramos cuando asesoraba Raquel a la fábrica este de de enfer emprendimiento ferroviario cuando la quisieron cerrar y el y el despido de la doble indemnización de la crisis anterior que fue la crisis del del 2001 o sea cómo cómo los planteos poder charlar con el trabajador escucharlo atentamente y ponernos a estudiar a través de eso podemos realizar planteos que pueden que van hacia el éxito el otro tema que me acordaba de la fábrica que ya no existe más la textil con unas diferencias con unas diferencias salariales que era un que era de muy difícil planteo porque en realidad la empresa pagaba por sobre el convenio pero había dejado de pagar y cómo lo planteábamos ese ese perjuicio esa esa merma que le habían hecho al 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 a los trabajadores y por suerte charlando con ellos y viéndolos como como era se puede se puede deshacer y ver en concreto los los reclamos es lo para mí eso es la esencia porque después uno tiene los principios va después en la demanda a buscar las leyes a buscar la jurisprudencia y demás pero lo esencial es realizar bien el planteo en el intercambio y eso por si es solidaridad si se va a aplicar el 31 el 30 que es lo que vamos a decir es fundamental claro creo que primero es la primera visita a nuestro cliente escucharlo como decía la doctora también explicarle en un dialecto que ellos lo puedan entender porque muchas veces nosotros hablamos de forma muy compleja donde ellos no entienden se ponen nerviosos entonces quizás no lo saben especificar a veces nos pasan con trabajadores no sé extranjeros que se les cuesta poder hablar y transmitir lo que les está pasando y la verdad que se dificulta bastante entonces como decía el doctor dedicarle ese tiempo y también saber exactamente el hecho poder detallarlo llevar todo eso y transmitirlo en papel que por la vista la doctora Coronel lo hace muy bien por los telegramas pero es un trabajo que es bastante complejo ¿no? Sí yo creo que es fundamental porque vamos un poco a la práctica ¿no? diaria cualquier cliente que viene quizás venga con un reclamo muy pequeño ¿no? porque suponete hoy no me quisieron dejar entrar y resulta ser que si uno empieza a indagar que por qué no lo dejaron entrar y bueno porque yo estaba reclamando que no me pagaron un bono que me debían ¿y ese bono dónde está? y está al lado ¿y quién lo cobra? ¿y cómo lo cobran? ¿y por qué lo cobran? y quizás atrás de ese no me dejaron ingresar a la a la a la empresa hay todo un reclamo colectivo de cuestiones que no se están cumpliendo ¿sí? entonces es importante la tarea como abogados y laboralistas indagar y llegar hasta el fondo porque ¿qué viene? viene por ese tema puntual en ese momento pero nosotros tenemos las herramientas para ver de contexto a nosotros nos ha pasado yo me acuerdo con Jorjito la fábrica de esos alfajores tan ricos que vino una vez una chica porque no me acuerdo que no le querían pagar unas horas extras y demás bueno resulta ser que no solo no le pagaban horas extras sino que no le dejaban elegir delegado no solo eso sino una vez que logramos elegir eso le habían puesto le daban un lugar para hacer las las reuniones en la cocina pero le pusieron cámaras en la cocina es decir vino por ese punto y resulta ser que lo tuvimos años pleiteando porque esa empleadora no cumplía no cumplía con las normas de seguridad había un montón en los alfajores vieron que tienen toda una trama todo lo que sea pastelería toda una trama en ejercicio de las maquinarias y demás no se cumplían las normas de seguridad en lo más mínimo eso nos pasa mucho con los trabajadores en negro que ellos piensan que en la situación que están trabajando es normal dentro es normal y cuando los empiezan a contar tienen miles de irregularidades ¿no? tal cual ese sería otro caso típico pero eso solo lo logramos si nos ponemos lo escuchamos y le dedicamos el tiempo y le hablamos eso del lenguaje me encantó que lo remarcaras así tan simple le hablamos en un lenguaje simple y no porque uno crea que ellos sean menos sino que uno tiende a hablar difícil y no y la forma mejor que se transmiten los conceptos pero no solo para el trabajador yo también soy una convencida que académicamente la mejor forma que se transmiten los conceptos es cuando uno habla en forma llana tal cual y aparte creo que también uno le brinda una confianza al trabajador y la seguridad que te habla tranquilo porque si uno usa un dialecto bastante complicado que ellos no entienden claro es como que le hablás de allá arriba entonces se siente más se siente más atemorizado y no le podés sacar lo que realmente sucede en esa relación laboral y por eso es muy importante este tema es para nosotros creo que es uno de los más importantes para poder iniciar una relación una relación de trabajo desde nuestra profesión porque a eso estamos para el servicio de desarrollar estas cuestiones bueno muchísimas gracias la verdad que nos llenaron de ideas y de cosas no sé si alguno quiere hacer alguna consulta no fueron realmente muy muy claro no sé lo que los chicos que están acá realmente fue muy claro pero a mí lo que me encanta fundamentalmente es cuando hablan la entrevista con el cliente es tan importante eso esa entrevista que uno tiene que no sé si ustedes se acuerdan yo me acuerdo la primer clase que tuve con la primer clase que tuve con Moisés en el posgrado y que él nos contaba que entraba el cliente y le decía me despidieron y que hacemos todo bueno a ver que antigüedad que sueldo todo y esa persona dice no dice obviamente iba a ver a su pareja y la pareja lo primero que le iba a decir que hiciste que te despidieron es esa que uno viene con ese dolor tan grande que por qué me despidieron fíjate recién lo que dijo Enrique a mí me llegó lo que dijo Enrique gracias a Menem soy abogado viste algo bueno hizo Menem es que hacer eso dejarte sin tu trabajo sin lo que vos estuviste haciendo toda tu vida tenés que volver a hacer cuánta gente el caso de Enrique es un abogado exitoso pero cuántas cuántos tuvieron que hacer poner un kiosco ¿se acuerdan? la época eran los negocios fósforos el parripollo el videoclub es impresionante el taxi que compraban es impresionante y eso es lo que nos contaba Moisés que uno llegaba y quería hacerle la liquidación y ese como viene el cliente que viene tan mal el cliente la clienta que viene ese momento tan mal y que uno yo sé muchas veces uno tiene amigos empresarios ¿no? y uno les cuenta todos tenemos amigos empresarios mi padre mi papá cuando tenía comercio y yo cada vez me decía ¿pero por qué saliste laboralista? que no le gustó para nada porque al único que defendía era mi papá no sé si entendés al único al único porque no me gusta ser demandado pero es así esa angustia que tiene el trabajador que a veces uno los escucha a muchos empresarios y pareciera que nosotros somos todos que fabricamos juicio si ustedes no estuvieran yo no no es así no es esa muchas veces uno le quiere explicar al empresario cuando habla que es el despido arbitrario y uno a veces le quiere explicar es eso que lo despediste porque porque querés y esa persona se quedó sin nada y por ahí a una edad que es muy compleja está bien hay libertad de despedir nadie está diciendo que no por ahí tendría que no tendría que ser tan así tan fácil despedir a la gente pero me encanta eso de escucharlo y tantos problemas uno evitaría a veces porque lo hacemos también nosotros los abogados grandes no solamente los abogados los que recién empiezan de decirle como que van a no digo inventarle ilusionar los demás decirles que van a cobrar una fortuna no sé o los mismos a veces entre los compañeros que dicen pero como si Pirulito trabajó tres meses y cobró y se compró su casa porque pasa eso entonces uno a veces o si no lo vi en google y google dice tal cosa o el compañero o el amigo de mi amigo tal cual y no caer nosotros en esa trampa porque nosotros caemos en esa trampa para no perderlo porque muchas veces para no perder hay clientes que recorren abogados y a ver quién le den la indemnización más alta y se quedan con ese abogado seamos si muchas veces Adela lo sabe vos también Raquel vos también Enrique que uno tiene una red de muchos colegas de muchos de muchos colegas que hacen preguntas mi cliente me dijo tal cosa mi cliente vino sin el intercambio telegráfico y tengo que buscarlo y a veces uno le tiene que decir también por ahí este cliente tampoco te sirve por ahí lo tenés que dejar ir porque tampoco somos no hacemos más que a los abogados porque así como vos dijiste recién Raquel que nosotros lo entrevistamos al cliente le tenemos que contar la verdad y todo también le tenemos que decir la verdad si él mandó una carta y después nunca más volvió a ver al abogado no se consideró despedido no reclamó y todo también hay que contarle a veces si realmente está bien continuar ese reclamo y yo muchas veces no es que les digo nada pero les digo uno ahí hemos sido casi todos consejeros los que estamos acá sabemos somos relatores en el tribunal de disciplina sabemos cómo vienen las denuncias muchas veces en el tribunal de disciplina y explicarles porque a veces hay colegas que con ese afán de querer decirle toman casos imposibles también y te ha ocurrido ustedes tuvieron casos muy muy importantes muy importantes estuvimos en la corte contanos esos casos que fueron casos impresionantes de despido discriminatorio que ustedes estuvieron la verdad que quiero saber un poco atrás de ese de esa cocina de atrás que es tan famoso que fueron esos esos fallos que estuvimos en la corte y en todos lados no si lo vamos a ver porque es muy importante se hasta un poco con lo que hablábamos hace un ratito no que para uno cambiar algunas cosas a veces en la jurisprudencia porque qué sucede en la profesión yo sé que la profesión está difícil que cada día está más difícil hoy por hoy en esta situación tan decepción está dificilísimo no difícil con estudios jurídicos cerrados con la justicia que no funciona pero quiero remarcar porque esto también es importante las diferencias en las diferentes etapas y lo que significaron las diferentes etapas que se fueron atravesando en la legislación como en los reclamos en el movimiento obrero también en los trabajadores nosotros cuando comenzamos a imagínense yo hace 40 años que soy abogada soy más vieja estaba parada y siendo del colegio alrededor mío como digo siempre y en la primera época cuando uno comienza a ser viejo viejos son los trapos el otro día también Ricardo empezaba dejate de hincharle viejos son los trapos acá nadie viejo por favor Ricardo un maestro pero no lo que decía es que cuando uno se inicia en esto nosotros teníamos otra relación con el trabajador y esto queremos marcarlo porque Enrique también lo hemos siempre discutido charlado este tema se tenía otra relación con el trabajador pero también porque se movían otros principios a través del tiempo y con no sé si las políticas neoliberales del individualismo exacerbado que pasó los trabajadores inclusive en la relación con su abogado de confianza el abogado laboralista también fue cambiando la actitud pero debido a esa circunstancia nosotros siempre contábamos y ahora vamos un poquito también a lo de la discriminación pero siempre contábamos nosotros no sabíamos hasta que hace qué sé yo 15 años 10 años nunca nunca te puedo asegurar trabajamos con pacto de cuotalitis así como lo escuchas nunca hicimos pacto de cuotalitis y según un momento que yo no lo llegué a hacer en Valleter pero llegó un momento que en el estudio de Valleter tuvieron que comenzar a hacer pacto de cuotalitis por esto de la competencia o que iban como vos bien decís a un abogado y le decía que le iba a sacar más que le iba a sacar menos o las renuncias de los poderes y toda esta cuestión pero nosotros no no cuestionamos eso lo que cuestionamos es las circunstancias que llevan a eso la desesperación a veces al trabajador por esa carga emocional que lleva encima lo lleva a estas situaciones de desgaste de la relación que había entre el abogado laboralista y el trabajador y no idealizamos no es que hacemos cultura del trabajador no, no, no era una relación objetiva y real yo estoy hablando de las épocas donde venían los delegados como decíamos nosotros con el convenio bajo el brazo y ellos nos explicaban los convenios colectivos a nosotros porque hubo una época que era así para cuando empezamos y lo veo a Núñez que se ríe que seguramente no es tan viejo como yo pero se va a acordar ¿no? Julio buenas tardes había una época que era así pero después las circunstancias insisto el haberse exacerbado ese individualismo esa cuestión del sálvese solo también fue desgastando inclusive las relaciones colectivas de trabajo ya que está Núñez le hago mención a eso se fueron desgastando la actividad sindical y todo eso repercutió en nuestra parece tonto lo que estoy diciendo pero todo eso repercute también en nuestra profesión porque repercute en estas situaciones que acababas de vos plantear con muy acertadamente Andrea en cuanto a la atención al cliente yo creo que hay que seguir en esa tónica ¿por qué? porque así llegamos y ahora voy a lo que decía Andrea así llegamos a conseguir distintos clientes que querían soportar esa avanzadora de tantos años para hacer un cambio en la jurisprudencia nosotros íbamos adelante varios reclamos por discriminación pero nunca conseguíamos alguno porque se nos cansaban en el camino reclamar ya empezamos en el 98 reclamar por la por la ley antidiscriminatoria nuestra o reclamar por un artículo 47 que los que hacen colectivo de la 23.551 van a saber a qué me estoy refiriendo que es el amparo que está contemplado específicamente en el artículo 47 para toda actividad sindical o toda activista sindical con el juego de todos los convenios internacionales y de la OIT todos los tratados internacionales y de la OIT nosotros planteamos discriminaciones a los activistas sindicales y por supuesto que tardaban un año y por ahí sacábamos sentencia no sentencia a primera instancia no porque la única que sacamos después se cayó pero peleábamos y peleábamos y nadie nadie se animaba a esperar cuatro o cinco años para poder hacer un cambio en esa actitud un día llega un chico que me lo manda otro colega fíjate vos otro colega laboralista como sabía que estábamos bregando en todo esto me manda un chico que se llama Areco Maximiliano Areco que trabajaba en Praxá y me lo manda Pedro Cataño un abogado de capital un gran amigo también y dice mira voy a decir coloquialmente querés hacer estas cosas porque en esa época no se planteaban querés hacer estas cosas loca anda a hablarla a la negra Raquel que vos sabés Andrea que todo el mundo me conoce así anda a verla a la negra Raquel que ella alguna solución te va a dar vino y le explicamos como decimos siempre nosotros así de frente mira esto va a tardar es algo nuevo si vos te animás podemos cambiar le explicamos todo y este chico dijo si yo lo voy a hacer y así fuimos ganando las distintas instancias y llegamos a la corte ganamos primera segunda instancia es areco y llegamos a la corte y tuvimos la suerte que en la corte como se estaban para resolver tres casos que se deben acordar aquellos que han hecho discriminación que era Parravera y el de Mendoza no me acuerdo como se llamaba ese se perdió bueno eran tres entonces fue Areco Parravera y este caso que lamento ahora que no me acuerdo y tuvimos la oportunidad de la audiencia pública en la corte y cambió realmente la jurisprudencia ahí también empezó a salir Álvarez con Secosur salió AT1 AT2 pero es muy importante todo esto porque uno fue con una línea de conducta con el trabajador y el trabajador tardó cuatro años en poder lograr una sentencia firme y no les cuento lo que tardó para cobrar porque eso es una historia aparte pero todo esto con otros fallos por ejemplo que contaba Enrique Denfer y varios otros fallos importantes siempre explicándole al cliente hablándole sinceramente diciéndole cuáles son los riesgos y también teniendo en cuenta que estamos en una situación muy especial no solo de nuestra profesión sino también del colectivo de trabajadores llega un momento que tienen que buscar un culpable y si no les paga la empresa y si no les paga siempre buscan un culpable y podemos llegar a caer nosotros por eso creo que hablaba un poco Andrea con esto del tribunal de disciplina por eso hay que ser tan cuidadoso meticuloso y entender la situación que estamos atravesando bueno y te acordás ese fallo que que estuvimos ¿cómo se llamaste? con Banco Hipotecario que era esta chiquita que justo estaba Argibay de jueza que ese no que no nos fue muy bien que digamos ¿te acordás? ¿cómo era el caso? tenés cerrado el micrófono ese es el que me quiero acordar que bueno ahí fue un yerro bastante importante de parte de no digamos por eso mejor no no digamos el caso pero pero Álvarez perdón pero Areco y Parravera salieron a favor salieron a favor pero justo este que por ahí no me quiero acordar que fue muy gracioso no digamos porque ya sabemos por qué fue no lo digamos mejor que no y fue muy gracioso porque estábamos de un lado acá le cuento a Adela de un lado estábamos todos nosotros y del otro lado estaba Funes de Rioja Julián de Diego ¿cómo se llama? bueno todos y cuando bueno a nosotros nos va mal era una sonrisa del otro lado terrible y nosotros estábamos llorando no no era muy gracioso verlo bueno era triste pero bueno fue muy estresante porque justamente al que le dan para exponer en esa audiencia pública es este caso que no nos acordamos y estaba ver que hacía agua y que lo reventaban en la corte fue bastante bastante estresante el tema pero fue aparte no solo por el fallo sino también porque fue que inauguró la corte el tema de las audiencias públicas y de permitir a los amigos a exponer y demás fue una etapa muy importante de cambio no solo doctrinariamente sino también en la forma en la forma en el proceso porque hasta ahora no se habían permitido el tema de los amigos y menos las audiencias públicas a partir de ahí se empezaron a dar con mayor asiduidad sobre todo si el amicus en la defensa fue a través de la asociación de abogados laboralistas y el expositor fue Moisés May otra hablando de yo creo que con con Raquel siempre decimos y tenemos una frase que nosotros somos bastante privilegiados somos unos privilegiados porque pudimos hacer y estamos haciendo lo que nos gusta porque nosotros nos estamos dedicando más al tema del asesoramiento al asesoramiento sindical al derecho colectivo que es una parte que bien por ahí no es muy no es muy común en los abogados pero es una parte muy interesante porque es un derecho más creativo es la parte de cómo hacemos para crear normas heterónomas más con los convenios y demás cómo asesoramos a los trabajadores para poder llegar a mejores derechos por eso tenemos una frase que decimos que normalmente le decíamos ustedes díganos qué quieren nosotros vemos cómo lo inventamos y lo justificamos vamos buscando digamos vamos buscando el basamento legal a ver cómo podemos lograr normas superadoras en cada convenio colectivo de trabajo yo lo voy a decir como lo decimos coloquialmente vos decime que querés nosotros lo dibujamos vamos a ser honestos eso es lo que decimos pero no porque lo dibujemos en una falta de respeto hacia el derecho de ninguna manera pero sí vos decime lo que querés y nosotros lo dibujamos esta es la frase de los abogados creo yo vos decime lo que querés y nosotros dibujamos no yo quería contar una incidencia en cuanto al tema de los despidos discriminatorios que quizás vos Andrea no lo sabés porque lo teníamos un poco guardadito bueno pero ahora ahora se puede decir antes de entrar a la audiencia en el hall de espera estaba nuestro cliente estaba Maxi Areco nosotros todavía no habíamos llegado y viene y se acerca y dice o sea es que vino un señor recién de bigotito canoso él se acercó y me preguntó si yo venía por la audiencia le dije si él también y qué sé y nos pusimos a charlar dice sí yo vengo por la audiencia dice pero aquí en esto en este el único que tiene posibilidades de ganar y que realmente puede ser es el caso Areco con Praxay él no le había dicho que era Areco y después cuando me señala ¿sabés quién era que le decía así? Rodríguez Mancini ay mira es un libro Rodríguez Mancini y él no sabía el caso era pellejero ay sí pero no quería que se acordara exactamente no quería que se acordara no quería no quería que se acordara bueno y Rodríguez con banco hipotecario ay Dios qué sufriría Rodríguez Mancini lo quiero contar memoria inclusive porque más allá de las diferencias que podamos tener hay que reconocer que era un sabio en nuestra disciplina y Rodríguez Mancini reconoció en esa audiencia que el único que tenía posibilidades era Areco con Praxay y se lo dijo justo Areco que no sabía ni Areco sabía quién era Rodríguez Mancini obviamente ni Rodríguez Mancini que él era Areco así que bueno qué casualidad no 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 está muy interesante dice no acá lo único que tiene posibilidad es Areco y bueno faltaban algunas cosas un poco de Derecho Internacional ese día en esa audiencia en esa triste audiencia tristísima pero bueno a veces pareciera como que lo tomaron lo tomaron o lo eligieron a Pellejero el caso especialmente muchas veces se elige porque es como que quieren decir algo lamentablemente ¿no? a veces se termina eligiendo esas causas ¿no? ¿qué pasa? que todo tan mágicamente quiero recordar ya que dijiste el nombre lo vamos a decir creo que era una mujer una mujer una mujer una mujer que la despiden porque el marido era activista sindicalista él era dirigente bancario ¿cómo? dirigente bancario era dirigente bancario dirigente bancario entonces lo que plantean en esa demanda es que a ella la despiden por ser la esposa de Pulanito entonces en determinado momento la persona que exponía le dice no pero ¿por qué cree usted que la discrimina? vos te debes acordar de esta anécdota terrible Archibay le pregunta a la doctora Archibay una genia y le contesta por ser mujer porque hacía 20 años después de 20 años recién a los 20 años se dieron cuenta que era mujer fue muy graciosa cuando le dice 20 años ¿y cuándo se dio cuenta que era mujer? realmente fue una situación ahí fue donde ya salimos todos subimos desfavoridos y bueno pero después se consideró no se consideró pellejero pellejero salió en contra y y Areco y Parravera salieron a favor con fundamentos muy interesantes yo quiero contar lo de Areco porque lo de Areco fue muy interesante porque Areco tuvo la cámara cuando cuando funda su ratificación de primera instancia en primera instancia se gana lo dicta la doctora Pinto que ahora camarista ella y después en cámara la sala creo que era de Fernández Madrid y de la fuente y creo que era sí porque Fernández Madrid es el primer voto yo me acuerdo de los dos votos ¿no? y y Simón Simón estaba Simón ¿perdón? Simón sí, sí, Simón lo importante lo importante allí es que si bien lo dan por la 23.551 porque este muchacho era activista y cuando trata de formar la lista en Praxá y Praxá tenía 12 establecimientos ¿negra? ¿te estislaste? ¿otra vez? ¿te empieza a cuento? que no que Areco era un activista en Praxá pero Praxá era una multinacional que tenía 12 establecimientos distintos de los cuales uno solo de los dos el de Loma de Zamora tenía delegados en el resto nunca habían podido formarle esta porque cuando formaban listas los despedía entonces Areco comienza a tratar de armar la lista para elegir cuerpo de delegado el tema que pasó ahí que el día que notifican la lista no la notifican no llegan a notificarla viene un escribano y lo despide Areco por reestructuración de la empresa ahora resulta ser que Areco había sido el único reestructurado en toda la empresa entonces lo despiden por reestructuración lo interesante es una interpretación que hace Simón en cuanto a la notificación que él era candidato porque dice que la notificación fiaciente de acuerdo al orden que tienen los artículos yo no tengo acá la ley pero por ahí Julio me puede ayudar la orden que tienen los artículos en cuanto a la notificación no da para que tenga que hacer fiacientemente fíjate veo que te pusiste los anteojos Julio así que por ahí está leyendo la ley y dice que no era necesaria la notificación los demás fallan por directamente la actitud de la reestructuración que solamente él fue reestructurado esto era más que evidente y además por la situación que en las 12 sucursales o los 12 establecimientos de Praxai nunca se había podido formar lista obviamente que se formó lista después de esto que lo gana se forma lista gana Areco fíjense que importante conseguir y hablar claramente con él volvemos otra vez al tema hablar claramente con el cliente que Areco se pasó casi todos los días hasta que salió la sentencia de primera instancia iba todos los días en la puerta de la fábrica se quedaba iba a las 6 de la mañana hacía el turno y se quedaba ahí charlando con los compañeros a través de la reja y explicándole cuál era su situación que él no se sentía despedido que a él lo habían discriminado y a tal punto que los compañeros apenas pudo presentarse que la elección se hizo por supuesto que arrasó creo que hubo un voto en contra que era un delegado que respondía a la patronal sin él estar adentro estando afuera todavía estando afuera la elección se hizo igual la elección se hizo igual y él ganó por él 99,9% de los votos entonces es importante hablar con el trabajador hacerle tomar conciencia de sus derechos hablarle con claridad hablarle con sinceridad y plantearle los derechos que le corresponden porque muchos él no sabía todo esto él decía mira me echaron por reestructuración que es cuando va a ver al doctor Cataño y el doctor Cataño es cuando le dice anda y fíjate la loca la negra loca esta que algo te voy a inventar es muy importante es muy importante el trato que tiene el abogado con la primera consulta con su cliente es muy importante vos recién hablabas de esta época difícil que nos está tocando acá a los jóvenes abogados yo la otra vez le quise decir lo mismo a Ricardo dije Ricardo esta época pero ahora están re bien antes nos mataban perdíamos a mi compañía bueno está bien Ricardo pero yo lo que te quiero decir es que también yo a veces me doy cuenta que está difícil difícil con el cliente con el trabajo pues yo yo al colega realmente le tengo mucho cariño Adela lo va a decir Marcela que están acá a veces cuando se critica sin querer yo a mi me gustaría que nosotros fuéramos a veces como son los médicos viste ese que tienen que ellos viste entre ellos nunca hablan mal nunca dicen nada y eso es lo que lo que yo siempre siento con nuestra profesión que por ahí hay un 1% que son malos por supuesto como en todos lados como en todos lados pero a veces nos tildan a nosotros y a veces al abogado laboralista hablamos sinceramente como la otra vez Héctor que también estuvo acá y que decía bueno él estaba orgulloso porque lo habían tildado de mafioso pero que era el rey de los mafiosos pero es eso nosotros también tenemos que tratarnos bien que ayudar al colega por ejemplo a mí muchas veces vienen a verme con otros juicios uy este juicio que lo está llevando mal mi abogado y le digo ¿por qué lo lleva mal? no dice todavía no cobré pero no pasó nada le digo ¿está todo bien? no tiene una quiebra están desaparecidos está fugado pobre abogado ¿por qué pensás que lo vamos a poder cobrar nosotros? vamos a ver el caso antes de juzgar al colega antes de decir hizo algo mal porque es así no es esa fantasía que tienen un montón de que los colegas hacen esto no me gustaría eso o lo mismo esos carteles que aparecen en las ART acá está Mariano que están varios que hacen ART y los carteles son terribles los carteles hay carteles que dicen no se deje robar por su abogado y la verdad que es un golpe muy muy duro para nosotros que alguien le diga eso y si ese cliente yo muchas veces le digo si ese cliente no fuera ese abogado se tiene que conformar con lo que le dice otra persona X y que por ahí yo que sé nada que ver con lo que tendría que estar cobrando por eso es muy injusto a veces el rol que del otro lado hacen respecto del abogado es muy injusto porque realmente uno nosotros también somos socios de ese cliente y también soñamos que vamos a ganar un juicio que vamos a hacer esto porque también vivimos el abogado también vive de fantasía porque si no le dice que si el cliente vive de fantasía el abogado también tengo este juicio maravilloso que también tiene que ver la ética profesional Ander que muchas veces lo hablamos nosotras y también de crear una red de compañerismo porque estamos todos en la misma o sea todos o estamos de un lado a veces nos toca estar del otro tanto en laboral como en familia a veces nos toca ser parte actora parte demandada el trato con el colega somos todos pares como hablamos con la doctora coronel de no ilusionarlos con montos o con cosas que no van a pasar simplemente por sacar el cliente a un colega o por tomar un caso que es irremontable porque hasta es un caso donde es una pérdida de tiempo para uno mismo ¿no? No, totalmente totalmente pero bueno me imagino que Adela tiene algunas preguntas más algo de la intimidad de ustedes dos pero por favor todavía no son las 10 de la noche No me quiero meter mucho en la interna Hoy justo hablaba con Raquel y le consultaba eso ¿no? Cómo era el tema de las discusiones y de las tratativas en cuanto a negociaciones números liquidaciones No, mirá en eso en general los voy a sorprender pero en eso en general no hay diferencia insisto tenemos una línea de trabajo y podemos discutir estrategias ¿sí? Podemos inclusive nos damos cada cosa que hacemos esto sí se los voy a contar pero lo teníamos como metier también en el estudio en el estudio en su momento llegamos a ser cuatro ¿no? cinco cuando estábamos en el cambio cuatro y cuatro y cada uno hacía la demanda pero la demanda no salía hasta que no pasaba por los cuatro ¿sí? porque me parece que nosotros la construcción es colectiva no creemos en la construcción individual ¿sí? entonces esto nos fortalece a todos si alguien tiene una idea compartirla y hacer los aportes necesarios fortalece a todo el mundo a veces nos cargan acá porque mi hijo también es abogado y ahora cuando nos ponemos a hablar a veces en familia bueno ahora por videoconferencia ¿no? como las circunstancias están para eso a veces algunos de nuestros hijos se van de las videos y dicen ya empezaron a hablar de derecho pero ¿por qué? porque siempre estamos cambiando cosas nuevas uy mirá y esto que viste y por qué y no puede ser de estas cosas hasta mañana por ejemplo estábamos charlando con el tema Julio de Ademus ¿eh? de Ademus de la charla que vamos a tener el lunes acá con Julio sobre Ademus y mi hijo tiene una visión distinta pero siempre desde la construcción y nosotros en la pareja siempre lo hacemos eso cada vez que hacemos yo cualquier escrito como Enrique fundamentalmente hace cualquier escrito y el otro lo revisa y el otro lo revisa si tenemos más tiempo por supuesto si tenemos tiempo lo revisa todo si no en las líneas generales y en ese en ese es un construir y yo creo que eso también sería bueno para todos nosotros no en nuestro caso sino para todos los colegas fíjate vos que los laboralistas tienen una característica que yo el otro día lo agradecí inclusive por redes yo en un momento estaba haciendo un trabajo necesitaba para una respuesta necesitaba saber de convenios que tuviesen incluido la cláusula de participación en las ganancias no fue más que colocarlo en uno de los grupos o en dos de los grupos no saben los colegas cómo todos empezaron a aportar sus conocimientos y yo me emocioné les digo sinceramente me emocioné y lo dije en las redes porque esto habla de lo que es la actividad del laboralista la construcción debe ser colectiva y esto se lo tenemos que agradecer mucho el que nos educó en esto que Andrea lo mencionó y yo quiero reivindicar lo que es Moisés siempre decía esto y siempre nos educó que es uno de nuestros maestros por supuesto nos educó en esto que la construcción es colectiva no existe construcción individual y nuestra materia da para eso nombraba por ejemplo a Ricardo que yo estuve en la entrevista que fue maravillosa la verdad que fue un placer escuchar la historia de Ricardo es conmovedora pero que hubo un momento que yo me sonreía me sonreía por eso que decía Ricardo en una época y creo que ahora lo hubiésemos seguido haciendo nosotros acompañábamos al trabajador y yo siempre digo el otro día creo que lo hablaba con Julio si no con otro colega nosotros somos de trinchera somos abogados que nos construimos en la trinchera y si había que ir a acompañar a los compañeros porque estaban cortando ruta o porque los encerraban en ferro una vez estuve no sé cuántas horas encerrado que no me dejaban salir gritando ahí por privación ilegítima de la libertad y si había que meterse en la fábrica y quedarle nosotros tomamos fábrica cuando fueron las fábricas recuperadas entramos a las fábricas recuperadas hicimos fábricas recuperadas y si había que ir a acompañar a los compañeros cuando cortaban las vías en el suste ahí estaban también los abogados y Ricardo hizo lo que decía que era difícil pero no es difícil otras épocas que ahora depende cómo lo encarece también puede ser difícil ahora porque nosotros si en el sur ahora por suerte han frenado pero hemos ido Enrique lo puede contar con ATE hubo ahora la semana pasada una represión muy grande si tenemos que ir a acompañar a los compañeros que están cortando una ruta ya en el sur se cortan ruta y se queman goma porque si no no se visibiliza el conflicto somos muy poquitos y están muy distanciados entonces ustedes no sé si saben que el sentido de las gomas es porque hacen humo y humo muy alto entonces eso en el medio de la estepa indica que hay un conflicto entonces los cuento porque así nacieron los de Cutralcó los que cortaban como se llama los piqueteros de Cutralcó que fueron los primeros nacieron por esto porque cortaban quemaban gomas y el humo se eleva y en la estepa en las grandes distancias el humo se ve y se sabe que hay un conflicto bueno nosotros hemos yo les digo la verdad yo he participado de corte de ruta no estuve cortando porque como me decía Enrique salí de ahí que vos sos la que los tenés que defender siempre me decía pero esa es una anécdota muy linda en una época nosotros asesorábamos a las listas de oposición de ferrocarril de los ferroviarios de la unión ferroviaria al pollo sobrero y a todos esos y se habían decidido en un conflicto en medio de la crisis del 2001 cortar un montón de pasos de vía entonces éramos cuatro o cinco abogados y habíamos resuelto ir a distintas zonas norte zonas sur para por si los metían presos para poder defenderlo porque siempre le aplicaban el 194 del código penal y demás y estábamos en esa jornada reunidos ahí en distintos lugares y se me ocurrió llamarla Raquel porque yo ya la conocía obviamente y le digo Raquel le digo ¿cómo está el conflicto? ahí ella estaba viendo acá en Bulogne en Bulogne acá en zona norte y me dice sí, bárbaro dice están quemando gomas estamos acá en medio de la vía le digo disculpame negra le digo ¿vos dónde estás? acá en medio de la vía le digo no salí porque vos lo tenés que defender no ir presos con ellos porque estaba gendarmería y demás yo creo que es todas las todas las crisis todas las crisis como las crisis en el 2001 como esta ahora con tener con las videoconferencias con asambleas virtuales con los conversatorios con toda esta crisis económica también son generadoras de de oportunidades y de dar un vuelco y dar empezar a a generar nuevas este nuevas propuestas generar doctrinariamente nuevas cosas como nosotros yo siempre reivindico como una como una salida desesperada que fue en la crisis del 2001 las empresas recuperadas y se creó todo un instituto que modificó la propia ley de quiebras en ese aspecto cuando se permitió a dar a los trabajadores que la sigan sigan manteniendo la fábrica y entonces yo en ese sentido coincido con lo que decía Andrea de que por ahí es un poco ingrato el tema de de algunas circunstancias pero el 90% es profunda profundamente grato profundamente satisfactorio la tener saber que se gasta buen puerto en un conflicto individual por la cuestión individual del compañero que si bien no le soluciona pero ante una crisis es importante del trabajador y también desde el punto de vista colectivo o sea la satisfacción de comer un guiso en una fábrica recuperada con 40 grados de temperatura y solamente guiso porque tiene pero venir con el papel del abogado de la quiebra que le va a permitir seguir trabajando a los compañeros es es invaluable es invaluable eso la verdad que vale 500 honorarios digamos igual Enrique te escucha y se nota el compañerismo que tenés con Raquel y ese bancarse porque por lo que se ve Raquel es la que está en la trinchera la que está haciendo como un trabajo fuerte y vos tenés un acompañamiento porque tienen hijos en común horas de trabajo tanta distancia entonces se ve que se hicieron un tremendo equipo si la verdad voy a decirlo tenemos 4 hijos y 6 nietos así que estamos y ahora los vamos a ver porque vinimos para verlos porque con esto de la de la cuarentena hace desde el año pasado que no los podemos ver así que estamos felices nuestra última nieta que todavía no la conocemos nació 7 minutos antes que declararan el 19 de marzo a las 23 y 54 nació y así que no la pudimos ver ya tiene 7 meses no pero quería recalcar más allá de esto esto que acaba de decir Adela que es muy importante es cierto estas cosas a veces no se pueden hacer y creo que lo charlábamos en privado no se pueden hacer si vos no tenés alguien que te acompañe en esta profesión es muy difícil muy difícil Andrea lo sabe porque también lo hemos charlado en privado esta profesión es muy difícil y la rama que hemos elegido también estoy casada con un laboralista claro por eso porque lo sé brillante laboralista brillante laboralista yo sabés qué opinión al respecto acá lo que veo justamente lo que decía Adela y todo veo una gran admiración de los dos los dos se admiran porque yo creo que si no no podría uno trabajar con otra persona no podrías vivir con otra persona si no admirás a la otra persona yo eso es lo que veo de los dos tanto cuando habla Enrique como cuando hablas vos yo veo mucha admiración que eso es creo que es lo fundamental porque uno no podría estar con alguien que no admira y no podría estar tan bien porque ustedes comparten eligen estar juntos eso es muy importante que me parece que es fundamental si no hay admiración no podés estar con alguien tanto tiempo todo el tiempo cuatro horas de trabajo vida en común hijos es todo un complemento que los escuchás y la verdad que estoy maravillada porque es como que no sé florecen los dos juntos y cómo se complementan y le dejen el lugar al otro para poder crecer o sea no se apacan la verdad que es admirable imagínate una de mis primeras admiraciones con Enrique y lo voy a decir él lo sabe este bueno que él era petrolero él dijo que se recibió es cierto gracias a Menem alguna cosa buena que hizo Menem pero él lo que no dijo que hizo toda él tenía la mitad de la carrera hecha nada más hizo toda la otra mitad de la carrera en un año en un año se recibió de abogado y bueno yo creo que eso es un mérito que alguien que tiene mucha fuerza tiene mucha convicción que lo hace por principios yo sé que él es abogado y laboralista por principios entonces este cómo no lo hace después de muchas otras cosas digo estoy hablando de la profesión impresionante Enrique en un año diste la otra mitad de la carrera que impresionante impresionante la verdad que sí YPF me pagaba porque fue el tema de cuando vino la privatización de YPF puso el Banco Mundial solventaba los salarios y a los trabajadores para sacarlo de la empresa un año antes de despedirlo los hacían hacer cursos de corticofección inglés taller de soldadura de lo que sea entonces yo cuando me tocó que me despedían solicité le digo no yo voy a seguir mi carrera de abogado y traía todos los meses los de alumno regular y me propuse antes de que me llegara el despido recibirme obviamente pude hacer porque rendí la mayoría libre debo confesar que no respeté varias correlatividades como rendir dos procesales juntos y demás pero bueno porque si no no te dan los plazos pero sí por eso digo que fue gracias gracias a Mene pero yo lo volviendo al tema de que estamos hablando de la admiración yo lo que admiro de Raquel y que se nota en cada conferencia que demás la pasión el cuerpo el cuerpo que pone cada vez que ante todos los temas y la indignación ella se indigna ante la injusticia la indignación y tiene una contra que es que muchas veces entonces también se termina poniendo su salud en juego por el tema de no saber poner límites y poner esa 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 pasión al servicio de tratar superar la injusticia y muchas veces no depende de nosotros a veces debe ser difícil separar lo profesional de la persona y dar un corte porque uno continuamente está con este tema no obviamente sí sí charlamos charlamos normalmente tratamos de no charlar de derechos salvo cuando sea algún problema concreto claro no y realmente ese es el secreto no estar hablando todo el día de derechos por eso hoy los queríamos escuchar a ustedes y la verdad Adela una genia que ya está está lagrimeando Raquel esa admiración y justamente por eso por eso los elegimos porque son una pareja como empezamos diciendo dos activistas dos dos militantes y eso de que seguro que Enrique si estaba también ahí iba a estar en las vías pero dijo no él también tiene que poner un poco el coto va a cuidarte que es fundamental yo te digo acá claro nosotros acá también mirá yo nosotros con Gustavo somos abogados de varios de varios trabajadores contra Lea que fueron también despedidos como 350 trabajadores y mirá que del otro lado estaba Horacio Las Heras un amigo también fueron despedidos y también por suerte salieron todos los despidos que realmente se advirtieron que fueron discriminatorios y también quemaron las gomas en Panamericana no solo en el sur acá también y varios de los clientes acá en Facebook son también trabajadores que bueno ya han terminado sus juicios y bueno están ahí de amigos de uno mirando también y dicen ah mira allá en el sur también queman las ruedas pero ustedes fueron primero las gomas en quemar sí quemar gomas y no contó las veces que él me cuidaba porque íbamos a cortar las vías en subterráneo y que nos hemos pasado más de cuatro días encerrados en subterráneos que eso es otro logro también de la construcción como decía hoy colectiva cuando nosotros empezamos a trabajar con subte con el cuerpo de delegados fue en el 98 es decir no había nada no existía en los metro delegados ni nada y bueno y se fue escalando con la construcción colectiva nuestro y de otros colegas también y cuando hacían los cortes me acuerdo que en una de las de las tantas acciones que hicieron los metro delegados fue en una semana santa ¿te acuerdas Enrique? la semana santa que nos pasamos una semana santa que nos pasamos los cuatro días de semana santa abajo del subte abajo en los talleres de constitución sí y en distintas estaciones y me acuerdo que estaba en ese momento Carlitos de ministro de trabajo y bueno y cada vez que nos llamaban no puedo es medio irreproducible porque uno los que hacen derecho colectivo van a saber cómo nos manejamos derecho colectivo es muy llana la cosa y el lenguaje es muy llano y aunque seamos mujeres por suerte en eso nos igualamos y nos cuesta más para que nos hagan respetar en derecho colectivo no es fácil trabajar mujeres y bueno cuando teníamos que discutir con Carlitos después quedamos grandes amigos con Carlitos Tomada por suerte es un amigazo no sabés las cosas que nos decíamos y abajo en el subterráneo pusteándonos perdónenme la expresión pero no era otra cosa pusteándonos por teléfono y me venía a dar indicaciones yo decía yo hace cuatro días que estoy acá encerrada no me vengas a dar indicaciones decime cómo destrabamos esto porque así se maneja en el derecho colectivo y ahí estaba Enrique también los cuatro días en el subterráneo acompañó cuidándome como hace él siempre no, no cortes la vía no, no te tires a la vía y esas cosas vamos a decir la verdad no nos vamos a hacer los angelitos y de total ya pasó ya no me van a poder sancionar ni nada es más ni siquiera el colegio me va a poder sancionar porque ya estoy jubilada de San Martín bueno la verdad hermosa entrevista vamos a dejarla ¿qué decís Ades? vamos a dejarlo que vayan a conocer a esa nieta que no conocen todavía mi vida bueno acá yo te dejo cerrar a vos bueno gracias 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 a todos como dice Julio excelente 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 si se nota que hay mucha pasión vocación que la verdad es una charla excelente porque me quedé enganchado escuchándolos y me encanta porque uno se siente representado se siente como bueno uno quiere hacer eso eso lo hace pero también escuchar esta experiencia de Enrique Raquel tuya como ya te lo he dicho varias veces esa pasión esa vocación que se nota en ambos trabajando es increíble y siempre el derecho colectivo esa construcción que tanto marcas así que Andrea Adela excelente charla bárbaro bueno la próxima a vos vos Julio con tu señora eso también se conocieron algo parecido así que mirá acá estamos todos cruzados estamos todos cruzados tal cual así que estamos todos con nuestras parejas por suerte esa admiración que nos tenemos todos que es la manera de seguir bueno gracias por todo la dejo a Adi que seguro que va a querer cerrar y bueno gracias gracias a los dos y gracias a todos Raquel Enrique gracias los agradecidos somos nosotros la verdad muchas gracias Enrique a Raquel a vos Andrea que nos das este espacio siempre para compartir y la verdad que la escucho a Raquel y te escucho a vos porque tienen los mismos principios son iguales en esto de tener una carrera constructiva de ser compañeras en la profesión así que es como que las escucho a las dos son la misma persona es casual que seamos tan amigas no es casual negras ambas no si me permitís Adela realmente Enrique lo acaba de decir y yo comparto plenamente no saben que felices estamos que nos hayan permitido este reunión de amigos tan lindo y que nos hayan permitido contar estas anécdotas nuestras y bueno a Julia agradecerle a todos los amigos que están allí espero que por lo menos les haya interesado esto esto es lo que hacemos hace 40 años y creo que el mensaje es que aquellos nuevos nobeles abogados pongan este empeño si está por ahí Marianito Mariano el doctor Natale lo sabe siempre hemos tenido este espíritu estamos convencidos lo que hacemos lo hacemos por principios y bueno y eso es lo que hacemos y ojalá todos los nobeles abogados tomen esta profesión que es tan hermosa tan digna y tan llevadera que podemos hacer tantas cosas por justamente el sector que produce el sector que pone valor agregado a las cosas como digo yo siempre entonces construyamos colectivamente que vamos a ayudar a la mayoría de nuestro país y del mundo así que muchas gracias a ustedes muy agradecidas muchas gracias a vos Raquel por todos tus consejos y bueno por darnos también esta vista de Santa Cruz que no teníamos una idea cómo se manejaban allá así que le estamos súper agradecidos muchísimas gracias a los dos un beso a Adela un beso a Andrea y a todos los amigos gracias chao muchas gracias chao 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 Gracias.